Durante este marco, no se ha tenido la capacidad de intercambiar y si ha fortificado el proyecto de diferentes topicales relacionados con la entrepreneurship. Topicales en la manera cuada es necesidad de empresarios y cuada es proyecto de nuevo en el camino. Adicionalmente, este marco sirve como una inspiración para todos los que piensan que no está claro para estar en el negocio. Comenzar en el negocio no está algo imposible. Nota importante de que siempre lo diga la posibilidad para un negocio exitoso que lo concluye en nuestra economía y lo engrandece en nuestro sector empresarial. Después de que pasen un temporada tan difícil, durante la pandemia, la pandemia tan importante nos muestra que los empresarios en la propiedad de la ampliante con la muestra de perseverancia en los pueblos para contribuir la prosperidad económica de nuestro país. Entrepreneurship tan importante para nuestra isla. Nuestro tipo manejo de negocio y empresarios en la chiquita y mediano. Deberían a la pasada arriba, en principio de una clave manera, crea un clima que la conducía a éxito de empresarios en la necesidad de nuestros empresarios en la necesidad de nuestros empresarios en la chiquita y mediano, fortalecer conocimiento y oportunidades para empresarios en la necesidad de promover y sostener start-ups. Finalmente, me agradecí a los organizadores y sponsorados por el CIMAT Arquipusivo. De manera que mencioné anteriormente, el CIMAT Arquipusivo es una oportunidad de celebrar junto con los empresarios en la habitación de una información para el futuro empresario.